Personas, Ideas, Acciones, Grupo de Acción Social de la Comunidad de Tesoyuca. Nos encontramos de paseo este día a Sábado Santo del 2015 en la Comunidad de San Jerónimo Amanalco. Estamos muy contentos porque venimos a visitar un lugar muy hermoso por las áreas naturales, por los espacios que estas personas de la Comunidad están proporcionando para todos los visitantes en los manantiales. Estamos aquí con Miguel Peralta, Agustín García, Agustín Espinosa Xochimil, y otras personas que se encuentran en una titánica labor que es resguardar estos espacios de los manantiales. Les comentábamos a ellos que venimos y hemos visto un orden impresionante. Desde que venimos subiendo hay personas que vienen con sus gafetes debidamente requisitados para que identifiquemos a las personas que se encuentran resguardando el orden. Podemos ver en la parte de allá que se encuentra un lazo. Se está haciendo el cuidado de las personas que entran y salen para salvaguardar la seguridad de los visitantes. ¿Verdad señor? Claro. Eso es con motivo de que como llega en este día muchas personas a visitar los manantiales por aquello de la costumbre del país, que es de que se mojan a las personas por el sábado de gloria, pues están ellos resguardando que haya orden, que haya mucha organización. En los estacionamientos nosotros también estábamos comentando aquí con el señor de que hubo una persona que nos estuvo guiando hasta los espacios en donde teníamos que estacionar. En realidad es impresionante la labor que estamos viendo en este parque natural. Y pues todos nos decían aquí, nuestros anfitriones, hay muchos proyectos, por ejemplo un puente colgante, ¿verdad? Hay otros proyectos. Una tirolesa. Una tirolesa para que sea un lugar en el que puedan llegar más personas de fuera y pues que colaboren con la comunidad. ¿Verdad señor? Sí, claro. ¿Los invitaremos nosotros a que vinieran a visitar estos manantiales? Sí, claro. ¿Sí? A ver, invítalos. Bueno, pues estamos aquí en la comunidad San Jerónimo Manalco. El atractivo para todo visitante, pues, son los veneros de nuestro bosque. Entonces, ya saben, aquí la señorita Rosy, sí, el propósito de nuestra presencia aquí, como verán, es de darle seguridad a nuestros visitantes. Sí. Para que, pues, no haya algún malandrín que quiera pasarse listo. No hay propósito de brindarles una seguridad. Así es. Y, pues, aquí vemos de que el grupo que se encuentra aquí resguardando, pues, está muy preparado, muy contento, ofreciendo de todo corazón estos espacios verdes. Y, pues, como son espacios verdes, hay que cuidarlos. Aquí tenemos a don Anastasio Teresa. ¿Está valiendo de Anastasio? Estamos entrevistándolos en su labor tan grandiosa que están haciendo. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es el de los tomates? ¡Ay, por Dios! ¡Soy ignorante! A ver, invítanos, por favor, a las personas que van a ver este video que vengan aquí, pero en Nahua. ¿Qué es el de los manantiales? ¿Qué es el de los manantiales? ¿Qué es el de los manantiales? ¡Qué bueno! ¡A mí ya yo quiero aprender! ¡Ay! Bueno, encontramos esta es una invitación maravillosa tanto en español como en Nahua, nuestra lengua materna tan preciosa. Pues, aquí nos despedimos todos. Venga, si estoy para aquí, para que salga también de la cámara. Y nos despedimos invitándolos a que vengan a los manantiales de este país. de San Jerónimo a Manalco. ¡Hasta luego!